¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, qué bueno! ¡Me encanta todo esto! ¡Oh, estoy maldado! ¡Oh, se rompe! ¡Suscríbete al canal! 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 podías grabar la parte final de tus vídeos ahí a lo... como aparente. Hostia, pero... pero... le rompo aquí, tío. Hombre, ahí hay un extintor, pero... Hombre, eso... eso ya... otro día. Es que aquí no voy a ponerme a los pequeños, porque me desgaña que echaré ahí. Son muy malos. Se dan un portátil, eh. Me he enterado de un... en un blog de la DreamFact. No sabías que esa había ido más feliz porque esa... Es... no, no lo sabía, tío. O sea, yo me enteré allí en la DreamFact y yo, que cabrones, tío. Porque yo quería ir... O sea, yo... y... y... a tu Morgan, tío. Y en plan, estaban... es que no sabemos, es que no sé cuánto... Y de repente dices... Que estoy en Bélgica. Y yo, ¿cómo? ¿Cómo que estoy en Bélgica? Hijo de puta, tío. Si es que yo la sabés no voy a la DreamFact. Hombre, pa' aquí sí que te vienes... No, pero bueno, ya... ya iremos otro año. O sea, que la DreamFact mola también. La DreamFact mola mucho. O sea, que me lo pasé el puto Madre. Y... Tomorra... bueno... Voy a DreamFact. O sea, que realmente me mola también. Así que... Es fiesta. O sea, un saludo para cada de este hombre. Y... un abrazo. No, no, no. Tío que diga mi nombre. Es muy difícil de pronunciar. Es que no me la... ¿Me la has dicho? No. Pues sí. ¿Tienes que adivinarlo? Ya he visto. Tori. No. Es XMundo, es XMundo. No, es XMundo. Esto va... Aitor Chuchuchuchu. ¿Aitor? De Aitor Chuchuchu. No, de Aitor Chuchuchu. No, de Aitor Chuchuchu. No, de Aitor Chuchuchu. Sí. De Chuchuchu. Ah, vale. Pero Chuchu en plan... T-X-U. 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 En plan vasco. Ahí está. Claro, lo hostiajo del Pachi. Oye, si dicen Pachi, se dicen por ahí Pachi, ¿no? Si dices Bukkake lo repiten. Sí, no, pero... Pero... Por el anuncio de un cartel que había de Pachi... O sea, ¿te acuerdas? Sí. Dicen que si lo gritan también se dicen Pachi, ¿no? Ah, ¿de tres? No, no, tío. ¿Dos cojones? Venga, va. Una, dos, tres. ¡Pachi! 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 Es que Bukkake ya estaba un visto. Pachi molaba. ¿Sabes? Es que lo guapo es que uno te contestó en plan... ¡Eh! ¿Sabes? Pero aquí alguien se llama Pachi por cojones, ¿sabes? Pero está aquí en mi pago, tío. Y se me llama Anchon. Anchon Urrutia. ¿Qué pasa, Pachi? Pachi. Hola. Me llamo... El de la roca en rola. ¡Hola! ¿Qué tal he hablado? ¿Qué tal he hablado? ¿Qué tal he hablado? ¡Hola! Prueba de sonido. Pues... Ya está, ¿no? Un placer y nada. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, chavales. He llegado al final del vídeo del tercer vlog súper épico de la Scal&Counter. Mañana será el último día. Y bueno, el siguiente pues habrá vlog también mientras nos vamos. Pero bueno, es sin más informativo. Hasta ahí John, medio en pelotas, como siempre. Estamos viendo la tele y a punto de editar el vídeo. Yo os vengo a hacer un poquito del unboxing si John me deja. Y no me va a salir contenido pornoso. Pero que gracias a vosotros, con los retweets, que habéis dado el tweet que siempre os pongo abajo, que os lo seguiré poniendo porque me hace ilu. Son las dos de la mañana, por cierto. Lo que me han regalado. Con que conste que falta... Uy, que piso el ordenador. Que falta un pendrive, pero me habían dicho que no quedaba así que no he podido. Unas gafas muy chulas, con cristales grises, balón, que no se note mucho a mí. Ya sabéis que me encantan las gafas. Tengo una colección súper grande de gafas. Ahí pone Asus. Ahí están las otras gafas. Pero bueno, me voy a poner las gafas un poquito a ver qué os parece. Take me my money, bichas. Está bastante bien. A mí me ha molado bastante. Y bueno, pues para la colección, ¿no? Para la colección de gafas. Luego también una camiseta de Asus. A ver si os la enseño. Es bastante bonita. Bueno, marca Asus ahí a tope con la copia. Windows 8. Y luego, pues por detrás está el logo de Asus, que creo que todos a estas alturas ya lo conocéis, ¿no? Y si no lo conocéis, pues os recomiendo que os paséis por el canal, ya que tengo una camiseta más de Asus. Bastante chula y está muy bien. Y luego esto, pues no sé si es una toalla, pues yo que sé, mantita o lo que sea de Asus. Es toalla, yo creo. Está bastante bien, ¿vale? O sea, pone la marca de Asus ahí, tal que cual, sin más, siempre promoción. Y luego, pues un pino, una chapa. Pues no, una chapa, ¿no? Es un balikonlua y torque, ¿no? Que es una chapa. Mira, tiene hasta para que me clave. Y luego una pegatina que seguramente, pues, ponga en mi PC. Y ya está. Es una mierda de regalo. Lo sé. Pero bueno, algo es algo. Muchas gracias, Asus, por haberme lo regalado. Y muchas gracias a vosotros por haberme puesto en el retweet, esos retweets ricos. Así que bueno, chavos, nos vemos mañana en el próximo vlog. Y que os parece si... Me tiraría en la gama, pero es que está ahí. Y venga, va, pase de prensa. Venga, va. Va, pase. No paso al par de machinima, tío. Ah, no. Que ya estoy dentro. No pasamos ni dentro, tú. Cada vez que queremos entrar al puto evento, cinco veces ahí. Bueno, cinco veces como... Parece que estamos cruzando a Melilla, nene. Muchos documentales estamos... Yo me... Buenas tardes. Ne Por favor. Y Por favor. Gracias por ver el video.